Bueno tíos, ¿qué pasa, Nacho? Estoy en un sitio guapísimo, 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 lo vuelvo a repetir. Bien, ya sabéis que estoy construyendo o ayudando a construir entre varios la ultra que nos estamos montando alrededor de la zona del parque natural del Monsen, ¿vale? En este caso me he venido a Riels, Riels de Dal, pero bueno, Riels, ¿vale? Está Riels y Villabrea, que está abajo, y Riels de Dal o Riels el de arriba. Vale, entonces estamos en... no se ve, hace un momento sí que se veía la zona como ya del macizo del turó y de las agudas, ahora no se ve, pero bueno, hemos cogido una ruta, hemos aparcado en un sitio, bueno, Riels muy pequeñito, es como una zona muy pequeña de casas, ¿vale? Entonces he aparcado ahí el coche, he estado hablando con la persona encargada ahí de la caseta de información, ¿vale? Y me ha dado un par de... dos planos, bueno, un plano y dos de otras cosas, ¿vale? Entonces hemos estado mirando ahí un poquito rutas, y bueno, si cojo por aquí, que es dirección aproximadamente sur-oeste, en principio, llegaría... no está señalizado, como he comentado, no está señalizado, o sea que tengo que ir a instinto, llegaría a la senda, digamos, al camino, que va a parar a Santa Fe, al embalse, ¿vale? Que es el PR... PRC, o PR... 204, ¿vale? El verde que es, 204, así que nada, me lío a correr, lo estoy grabando en Wikiloc para luego tener las referencias de por dónde he pasado, y nada, yo lo único que ahora busco es encontrar lo que es el engancha y camino, luego me doy la vuelta, y ya me voy a buscar otra ruta hacia... lo que es lateral, pasando, digamos, lateralmente por Breda, hasta llegar casi a la mayoría, pero por montaña, ¿vale? De cara a hacer como una rueda. Pero bueno, si esa zona no hay enganche, porque está complicado encontrar enganche hacia esa zona, pues nada, pues a lo mejor la Ultra empezará aquí, en Riels, que la verdad es que es un sitio guapísimo y se puede aparcar, está bien, está el coche tranquilo, bien, y bueno, pues eso, desde ahí empezaríamos, por ejemplo, la Ultra y la acabaríamos, por ejemplo. Habría que ver, lo que no quería hacer es repetir camino de ida, y luego un poco como un de vuelta, sino que fuera totalmente el de vuelta, que no pisara nada, nada, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Bueno, hay que investigar, hay que perder muchísimo tiempo en buscar rutas, pero como la encuentre, chicos, va a ser la hostia de guapo, guapísimo, eh. Con la gafa polarizada, antes que había sol, se veía un verde guapísimo, guapísimo, ahora se ha ido el sol. Llevo de todo eso, llevo brújula, a ver si la veis, brújula, ¿vale? Hay que llevarla, porque ya digo, voy a orientación estilo antiguo. ¿Qué más? Dos frontales, camiseta térmica, cortavientos, chaqueta de membrana de la buena. ¿Qué más llevo? Llevo venda, primer auxilios, dos móviles, dos móviles, cargador de móvil, o sea, batería externa de móvil, o sea, llevo de todo por si me perdiera. No tengo que perderme, pero por si acaso. Vale, a ver. Guau, Caminadeu, Camillén. Esto lo vamos a dejar, vamos a intentar coger el camino ancho, que yo creo que es lo que hay que coger. Lástima que ha pasado el coche y tenía que haberle preguntado por aquí hasta dónde llega con el coche, porque a lo mejor me podía decir. Bueno, el próximo coche que vea, le pregunto. Bueno, seguimos. Ya me han informado, he pasado más para adelante y me han informado, tengo que ir aquí a Campla de Saba. Ya lo había mirado en el mapa, pero no me había fijado que me lo había pasado. Ya me han informado, súper amable la gente. Pues nada, Campla de Saba, para ahí hemos de ir. Luego una vez que llegamos allí hay que seguir otra vez más para adelante, ahora no me acuerdo el nombre que me ha dicho. Otra masía que hay que es la última y dice que ya, entonces ya enganchamos al camino aquel del PRC 204 este, que nos llevaría ahí al enganche para Santa Fe, para llegar al pantano, ¿vale? Yo solo voy a testear la ruta, solo quiero comprobar que estoy en la adecuada para simplemente dibujarme el circuito. Una vez que llegue allí ya vea que por aquí voy para el pantano, me doy la vuelta y pruebo otra ruta hacia la derecha, que podría ser el camino a lo mejor de vuelta de la ultra, de ida, lo que sea. Ya os pruebo como una redonda. Nenes, os estoy haciendo en la ruta que vais a flipar, a flipar. Pasad por aquí, venimos, eso que os he dicho, hacia Plata de Saba. Pasad por aquí, pero para que veáis que rutas más guapísimas. Estos son carriles que cunden, que van bien, pero ojo, que tiene subida, ¿eh? Que no es gratis, que hay subida. Pero vamos, guapísimo. Además, es un poquito el carril ideal porque lo tenemos un poquito más controlado. Hay un poquito menos de peligro. Es un carril un poco ancho, que unas malas incluso un 4x4 te pueden meter y llegar al sitio. Para rescatar o algo. Bien, pero guapo, guapo, ¿eh? Con los madroños. Mira qué pasada madroño, mira, mira. No he cojado ahora porque ahora no me apetece, pero mira qué pasada. Todos madroñitos. Todo lleno. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Venga, seguimos. Me estoy dedicando a marcar track. Lo que hago es que cuando encuentro una desviación, he encontrado ahora dos. Las pruebo 50 metros y me vuelvo para que quede luego marcado en el track. Esperemos que funcione. Este está un poquito perdido, el wikiro está un poquito perdido, pero bueno, lo he sacado al aire para que coja satélite porque aquí hay bastante bosque. Vale, no mucho, pero hay peñasco y tal y lo mismo le cuesta un poquito, así que lo he sacado que le dé al aire a ver si veía mejor los satélites. Vale, pues venga, proseguimos. Creo que voy en el camino adecuado, creo, porque ya digo, hay algunas desviaciones y vas un poquito por instinto, instinto brújula. Ya veremos. Repito que no sé si ha quedado grabado. ¡Nenés! Venimos de ahí. Estamos intentando pasar el, digamos, todo el pico este o digamos el valle este, ¿no? La montaña para arriba. Venimos por aquí y digo, coño, me estoy desviando para hacer un rodeo para esquivar los peñascos esos que hay ahí. ¿Y qué pasa? Que digo, coño, mira. Aquí uno. Aquí tenemos los carteles. Riels PRC204, ¿lo veis? Por aquí podemos bajar en la zona técnica, que ahora voy a probarla. Y este es el que nos lleva arriba a Santa Fe. Mira, mira, mira lo que pone. Mirad lo que pone, colegas. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Santa Fe, PRC204. Perfecto, tíos. Si oye, son truenos, es un coche, son truenos. Guapísimo. Y mira, mira, mira lo que se ve desde aquí. Mira, 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 mira. El Castel de Montsoriú. Castel de Montsoriú, eso que se ve ahí, así como pequeñito, ahí a Somal, que además tiene una banderita. No lo veis, pero porque esto tiene mucho gran angular y no se ve. Pero hay retos Castel de Montsoriú, que es un sitio que creo que lo podríamos incluir la Ultra. Pero claro, para ir al Castel de Montsoriú hay que ir desde abajo, desde Riels. Pero ahora lo vamos a probar, a ver si podemos hacerlo. Y como una vuelta ahí bestial, ya digo, muy buenas sensaciones de que esto va a estar chulo. Ahora después probaremos la zona técnica para ir, pero de momento para abajo, para arriba, en vez de ir por el camino que hemos venido, que es como más ancho, el carrito que hemos subido. Pero vamos a probar por aquí, por el lado técnico, que en teoría nos lleva a Santa Fe. Vamos a tantearlo hasta que conozca algo. Cuando yo diga, vale, voy en el bueno, me doy la vuelta, porque hoy no vamos a Santa Fe. Hoy se trata de probar caminos, rutas, digamos, sacar el cuadrado, sacar los cruces de rutas. Pues vamos a meternos por ahí. Guapo o no es guapo, ¿eh? ¡Eh, caminito! Vamos a seguir. Vamos a ver si puedo llegar hasta la avioneta más o menos, o un poquito antes. Hasta que lo conozca claramente. Aquí ya hay indicaciones. ¿Ves? Tenemos una indicación ahí. Que pone Santa Fe. ¡Eh, qué guapo! ¡Hombre! ¡Esto! ¡Nenes! Tiene todos, todos los ingredientes. Todos los ingredientes para hacer una buena, un buen entreno, un buen circuito. Repito para que nadie se dé lugar a dudas. Esto es un circuito para entrenar. No es un circuito para crear ninguna carrera, ni nada, ¿eh? Ojo, que nadie se dé lugar a la confusión esa. Es un circuito para entrenar. Yo y quien quiera venir. Pero solo para entrenar. No es para aquí imitar ninguna ultra de carreras, ni nada de eso. ¿Vale? ¡Guau! ¿Qué costa esto de príncipe? Bueno. Pues eso. Es un circuito chulo para cuando yo tenga que entrenar a las ultras, a ver si este año podía hacer la ultra del Monsen. Me fuera bien. Y, por ejemplo, pues para entrenar esa ultra, me vengo aquí y voy entrenando. Ya sabéis que yo otra vez entreno por el propio Monsen. Más pegado a las cimas, turó y agudas. Y, en este caso, este es un poquito más lateral. Pero muy chulo. Pero bueno, si realmente entrenas 80-100 kilómetros, realmente acabas yendo allí a turó, agudas. Sitja del Jod, Matagals. Vamos, lo puedes incluir porque para gastar 80-100 tienes que meter todo eso. Vale, ¿para dónde era? ¿Para allá? Allí hay un cartel que pone tachado. A ver. A ver. Hay un cartel aquí que está tachado. Se supone que es por aquí para arriba. Por aquí debe ser. Porque, ¿veis? Nos lo han tachado para que no nos equivoquemos. O sea que... Por aquí para arriba. Seguimos subiendo. A ver. Esto es una vaguada. Bueno, vaguada o canal o como queréis llamarlo. Que yo creo que esto tiene miles de años. Miles de años. Que es la roca erosionada. En Colts de Sefigueras también hay otra zona igual, muy parecida. Y es erosionado. Representa de ir recogiendo agua. Creo yo. Y va haciendo eso. Se va comiendo la roca. Y va haciendo ese... Como un tobogán de aquello de tirarte. Creo que ya estamos cerca de la zona conocida. Pero todavía no lo conozco. Todavía no asocio las piedras. Pero yo creo que estoy muy cerca. De llegar a la zona que ya conozca. O sea que aquí me doy la vuelta. Aquí como un test de la esplanada. Para ahí está la avioneta. Ahí enseguida prácticamente. No está la avioneta. Están los cuatro plastiquillos que quedan. Que casi son imperceptibles. Casi ni se ven. Pero bueno. Era para allá. Ahí subiríamos a Santa Fe. Entonces ahora nosotros vamos a bajar hacia Riels. Aquí. ¿Ves? Riels PRC 204. ¿Vale? Y ya está. Cogemos el huequecito este. Nos metemos en la canal. Y ya está. Voy a ponerme las gafas de... Estas me las voy a guardar. Que vaya que se me caigan las de ver. Y me pongo las otras. Por si hubiera alguna ramilla. No hay muchas. Pero bueno. Nos vamos para abajo a probar el camino aquel técnico nuevo. Que alguien resbalaba. Ya me lo he visto. Está todo húmedo. Ya hay ramilla y piedra. Que más. Ya hay ramilla y piedras. Buenas後. Quedras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La encrucijada jodida porque el mapa nos dice que tenemos que seguir como para allá pero aquí tenemos una equis aquí nos pone santa fe y ahí pone arbucias en realidad sería arbucias para allá santa fe para acá pero posiblemente esto sea un empalme de camino que aquí no está en el match vale que estamos en ese punto azul y nos lleves directamente y no lo sé así que vamos a hacer caso de la letra a esta y no del match porque el match a lo mejor ve este camino pero el chiquito este no lo ve puede ser así que en este caso venimos de aquí acordaros venimos de aquí nos encontramos dos carteras uno que pone santa fe y arbucias santa fe del monseo y arbucias y luego habrá un camino que tiene para arbucias y otro que tiene para santa fe vale ok así que vamos para arriba vale venimos de aquí pero creo que nos hemos equivocado pero bueno vamos a intentar arreglarlo realmente había que ir por decir el bar creo yo pero bueno quizá aquí nos haga un lateral y aparezcamos en cerca de san mars hasta que os hagáis un poquito más adelantado vale entonces por aquí iríamos para arbucias teóricamente vamos a tirar a la izquierda porque ya digo algún gracioso en realidad que ha puesto santa fe hacia la derecha como arbucias eso está mal está mal realmente a lo mejor éste nos acaba atajando que realmente era el otro creo yo así que venga vamos por este salió del sol y esto está muy chulo había una vista guapísima ahí pero no lo he grabado y luego habrá una más chula más alto pero no me meto ya en el bosque me meto ya para acá pero mucho muy chulo es todo el otoño y todo amarillito de las hojas así marroncillas muy guapo me quedan cuatro o cinco minutos para darme la vuelta a cinco puntos de la vuelta para tener una hora libre para llegar hasta abajo que no se lo que falta a diez kilómetros no sé vale así que ya digo me tengo aquí un momento aquí y ya donde me quede me doy la vuelta no me arriesgo más porque hay un montón de pequeños caminos que tiran hacia los lados y no me fío de equivocarme luego en la bajada y meterme para un camino equivocado así que quiero y con luz bueno ya está hemos subido seguiríamos por aquí referencia a los troncos estos que hay aquí que otro día mejor no están pero bueno ahí digamos hacia santa fe hacia can casades más o menos vale y acordarse ahora vamos para abajo de nuevo venido aquí abajo pero aquí está la división que tira para arbus y es que es este es la sumidad es un camino más estrecho pero me ha dicho un chico que baja con un coche el prc 204 vale este nos llevaría para arbus y es vale pero nosotros vamos a ríos en este caso para bajar de nuevo ríos y creo que puede ser un buen punto de origen ríos puede ser un buen punto de origen para empezar el entrenamiento del circuito este porque haríamos ríos aparcamiento tiraríamos hacia hacia la zona del pantano del embalse de santa fe por la subida esa técnica vale nos metemos al pantano subió por ejemplo tú lo que sea o aguda lo que sea si ya ha hecho para abajo matagal lo que sea y para volver cogemos aquí can casades y nos volvemos a bajar por aquí para abajo santa fe digamos que cogemos aquí dirección a arbus ya es pedir nos arbus ya nos tiramos para correr entonces haríamos una una vuelta enorme vale pasando por todos los picos que queramos ahí depende lo que queramos alargar de kilómetros podemos hacer sólo cimas pueblo monsén y falta el empalme que eso hay que adivinarlo el empalme desde el pueblo del monsén que que baja digamos de sitio hacia abajo y vamos al pueblo pueblo de monsén y y allí habría que de alguna manera enganchar hacia matagal de alguna manera no sé de cuál vales sería la ideal subir matagal san marsal subir de alguna manera lateral por la carretera de que va hacia santa fe y luego en santa fe ya digo cruzar hacia aquí por ésta y bajar de nuevo yo creo que pueden salir 60 70 80 los que quieras los que quieras bueno ya nos queda poco a la carretera de 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 la carretera deadingtras pues ha sido en la carretera de las carretera de Foca Karpito que se genera 1970 a un gran paso bajo del equipo que auntabl campanicos y dispatches está muy jeje que 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 apoyo más bueno vamos con el tema venga va tiempos y ahora paro el wiki lot y a ver lo que lo que ha marcado y saca el móvil para que ya vaya cogiendo datos ya un poquito gps bien y esté un poquito el tío despierto que se espabila el wiki lo hostia o que marca cerrada la aplicación no me jodas yo no he cerrado dios no me jodas la última ruta no sé si quieres continuar la sí hostia me la ha parado sin lo que ha sido inválida bueno no sé si ha salido todo pero bueno da igual bueno yo la finalizo mira más o menos el perfil que hemos hecho es este subida a la zona técnica de para ir al embalse santa fe luego hemos bajado aquí otra vez y luego hemos hecho esto un poquito llegando casi santa fe y hemos vuelto a bajar hasta aquí bueno aquí no sé cómo lo marca porque en realidad no sé claro esa parte está cortada claro bueno pues mal vamos a continuar track tu posición actual está demasiado apartada de la última posición guardada vaya mierda bueno da igual yo ya me lo tengo en memoria que lo importante lo importante es tenerlo ya la memoria vale pues nada menos mal que tenemos el reloj que más o menos nos marca bueno 33 horas 44 24 kilómetros 600 metros no se va a ver pero da igual yo os lo voy diciendo y hasta a ver la media bueno esto da igual porque estas estos días las medias de esto no importan porque 6,6 no importa porque a 905 el kilómetro bueno así demasiado rápido ha ido demasiado rápido ha ido para para el tiempo que perdió en buscar caminos bueno pues ya está de nivel salen 1.370 positivos 1.370 negativos ya está aquí lo dejamos lo paro bueno el wikilo llama por lo menos me habrá marcado seguramente el punto en algún lado he hecho así de cerrar la y he cerrado todo bueno pues nada aquí lo dejamos no me tienen que poner frontal hemos llegado a tiempo hasta la próxima la duda es eso si hacer subida técnica lo es muy guapa muy guapa pero claro la hacemos de bajada cuando llevemos 40 kilómetros o 60 80 o los que o 30 los que sea ahora hacemos de subida que nos castiga menos y es menos peligrosa ya veremos venga hasta la próxima que ha muy bien tíos ¡Adiós! ¡Adiós!